Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el mandador. ¿Qué es la competitiva Liga MX? Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez sienten más relevancia a aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas de este campeonato. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Zavala. Aquí tiene apoyo. ¡Cómo lo exigen el arquero que se queda con ella! Si le quieren tomar fotos, eso es un fuera de juego. El Maza Rodríguez. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Ariel Rojas. Benítez. Se acerca a zona de ataque. Tres dedos y a la levanta. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Se viene el centro a la hoy. Buen rechazo para el tiro. Un disparo horrible. Apuntó en el estacionamiento. Cuidado con los vehículos. Qué mal le pegó. Benítez. Benítez. Sale el aterote y se viene el tiro de esquina. Carlos Sánchez. Rogelio Fremori. Durlan Pabón. Empiecen a cantar, señores. Otro de lado. Otro de lado. Tiene compañía. Rogelio Fremori. Logo queriendo quedarse con la posición del balón. Miguel Ángel Herrera. Ricardo Osorio. Rápidamente devuelve la pelota. Dorlan Pabón. Dorlan Pabón. Le va a dar. Pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área. Y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete. Qué lástima que no entró. La pelota que abandona y saca de manos. Richard Ruiz. Cuidado que no se centra el área. Un servicio desperdiciado. Una vez más la repetición de la acción anterior. Edwin Cardona. Ariel Rojas. El árbitro central adiciona dos minutos más. ¡Qué un serpastoso! ¡Pelota afuera! No le echemos la culpa de la pelota, ¿no? No. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. El árbitro se fija. Están todos en la cancha. ¡Arrancamos! Dorlan Pabón. ¡Pabón! No se había alquilado. Benitez. Rojas. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Claro. Y eso pasa cuando se juega límite. Fuera de juego. Ricardo Osorio. Zabala. Este es José María Bacenta. La mano es con Chep. Se abre el paso. Puede ser una oportunidad. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré este cambio. Alto Leo Ramírez. Rojas. Puede ser un buen tiro libre. Se van a volver rucos en el banco. Le han mostrado a Marilla. A ver qué hacen. Yo no creo que tenga derecho el banco a quejarse. Era Marilla la correcta. Muy cerca se va la pelota en ese tiro libre. Me habían engañado mis ojos. Pensé que estaba bien. Pérez. Sánchez. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. Pérez. Dorlan Pavón. Sánchez. Está y le pega. Esta pelota llega fácil al cortiro. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Le pega. Pum. Con peligro y fácil para el cortiro. Le pegó un sopatoso. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Hay falta pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ahora es que se va Borne. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Ya había cometido varias infracciones anteriormente. Más a Rodríguez. Qué bien que se ha cruzado el jugador. Rogelio Fremori. Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo. Así como está el marcador. No es que le falten cinco minutos. Es que le sobran cinco a este partido. Que ya se definió casi. Dorlan Pavón. Pablo Barrera. Llega pierda para quedarse con la pelota. Esa pelota la metió con ventaja. Pelota para el arquero. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Está cerca. ¡Andreón! ¡Y todo! Están escribiendo la última página de esta historia. Puede ser en el triunfo. Este gol parece marcar ventaja definitiva. ¿Y en qué momento será? Es un gol muy valioso. ¡Qué hermoso gol! Ese significa la victoria del día de hoy. Este gol será definitivo en el resultado del partido. ¡Y todo! Se ha terminado. ¡1 a 0!